En este vídeo os voy a enseñar cómo trabajar con string, con cadenas de texto en Python. Para ello nos damos que inicio, vamos a buscar Python, aquí vemos que está Python, vamos a arrancar ID. Una vez aquí, vamos a poner la letra un poco más grande. Ahí, para que se vea. Vamos a aprender a imprimir un hola mundo, para ello tendremos que hacer lo siguiente. Print, hola mundo. Vemos que lo imprime perfectamente en la pantalla. Ahora vamos a crear una variable de texto. Ahí os voy a poner, por ejemplo, texto2. Y voy a poner... Ahora yo voy a poner aquí. Hojar, computer. Ahora si quiero imprimir esto, nada más que tengo que poner print. Pongo aquí texto2. Y vemos que ya me imprime el texto con hardcomputer. Si pongo aquí un print, si pongo aquí length, o por ejemplo, hola mundo. Vemos que el hola mundo tiene 10 caracteres. Si pongo aquí, no lo voy a perder mucho tiempo. Y aquí pongo tonhardcomputer. Vemos que aquí tiene 16. Y si yo agarro... Aquí le doy a pegar. Pongo texto2. Vemos que también tengo 16 caracteres. Si yo, por ejemplo, cojo aquí... Pongo print. Voy a poner, por ejemplo, texto2. Y aquí voy a elegir el primer carácter. Vemos que el primer carácter es la T. Y en vez de poner... Pongo print. Y aquí pongo... texto2. Aquí pongo 3. Vemos que aquí me aparece... Voy a chicar un poco el texto. Ahí, perfecto. Vemos que aquí el tercer carácter es la H. Porque empieza de 0, 0, 1, 2 y 3. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Si yo agarro y pongo print. Pongo texto2. 0, 6. Vemos que imprime las palabras que están desde el 0 hasta el 6. Yo aquí puedo agarrar. Poner las cifras que a mí me dé la gana. Por ejemplo, pongo aquí... 7. Vemos que si pongo esto, me imprime desde el carácter número 7. Si yo agarro y pongo print. Y ahora pongo... Texto2. Punto. Lower. Vemos que se transforma el texto entero en minúsculas. Aquí he ido un pequeño error. Bien. Me faltaban los dos paréntesis. Ya vemos que funciona. Si yo agarro y pongo print. Pongo texto2. Punto super. Vemos que se transforma todas las palabras en minúsculas. Más cosas que podemos hacer con esto. Por ejemplo, si yo pongo print. Pongo texto2. Punto. 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 Vale. Me he comido aquí una cosa. Pongo por ejemplo, A. Y vemos que aquí nada más que hay una sola A. Si yo por ejemplo pongo C. Punto. Punto. Me aparece cero. Porque con hard está almacenado como... La primera hace como mayúscula. Lo que tengo que hacer simplemente... Es agarrar esto. Copiar. Pegar. Si yo le pongo... Por ejemplo... Nowhere. Con paréntesis. Ya vemos que a mí me aparece... Me aparece uno porque... Aparecería el texto de esta manera. Vemos. Si yo le pongo contar la C. Parece que tengo una C. Minúscula. Ahora vamos a... Por ejemplo... A buscar... A buscar... A buscar... A buscar... Vemos que la C está en... En la casilla número 8. Ahora si yo quiero reemplazar esto. Yo pongo aquí print. Textos. Punto. Replace. Aquí pongo... Computer. Obviamente... De comillas. Aquí pongo... PC. Vemos que nos va a dar el siguiente resultado. Con hard PC. Bien. Pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que hayáis aprendido algo. Hasta la próxima.